Dura derrota, ¿no? Porque el equipo en la segunda parte había dado un paso al frente y justo ahí llega el gol de John Guidetti. Sí, creo que hemos hecho un gran partido a pesar de perder. Dos acciones en dos córneres han sido los dos goles suyos. Su primer gol ha sido el primer tiro a puerta. El único tiro que nos han tirado en la primera parte nos han empatado. Creo que con el 0-1 hemos tenido dos o tres ocasiones clarísimas y luego con el 1-1 igual. No hemos metido gol y al final eso penaliza. El equipo llega al parón con malas sensaciones, con buenas de juego, pero los puntos no acaban de llegar. Bueno, al final lo que cuenta es que cuando pite a Vitros debe los tres puntos. Yo prefiero jugar mal y ganar que jugar bien y perder. Al final el fútbol es así, es el resultado y por supuesto juego, sí, intensidad. Creo que hemos dado todo en el campo, pero joídos. Gracias, Dani.